Hola, hola cocineros, ¿cómo están? El día de hoy, mi nombre es Joas, bienvenidos a mi canal de cocina, a la cocina con Joas TV, ¿cómo le han pasado su año nuevo 2021? Espero que muy bien, el día de hoy mi gente, hoy en el canal nuevo inicio de año 2022, vamos a preparar un plato muy muy rico para chifarse los dedos, que se llama causa de atún, ¡vamos con la receta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Zancochamos las papas blancas ¡Shangamos las papas! Cortamos apio Mezclamos Agregamos aceituna Y también la integramos Echamos la mayonesa Y la integramos Agregamos papa Y la partimos en el molde Incorporamos todo lo que mezclamos en el molde Y la esparcimos Agregamos palta Y la esparcimos por todo el molde Finalmente echamos nuestra capa de papa Blanca en el molde Probamos el plato Está riquísimo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!